La oposición está unida en bloque, yo tengo detrás de Enrique como 10 semanas pidiéndole que me acompañe de campaña porque yo me fui a recorrer Venezuela llevando un mensaje de vamos a votar, tenemos que luchar por Venezuela, por la libertad, liberar a los presos políticos y finalmente logramos esa foto que todos estamos esperando, una foto unitaria, una foto de un abrazo cariñoso con mi compañero de lucha que es hermano de lucha de Leopoldo.